El PSOE quiere que pases hambre, ya está, es que no hay más, de verdad, lo están demostrando constantemente, pero lo quieren explícitamente y yo alucino con esto, de verdad. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es Coto de Caza Prore, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo y ayer me encontré con dos situaciones que lo flipé muy fuerte. No puede ser, o sea, dos cosas, progres, evidentemente, que no, pro, no. Primero de todo, me encontré con un trending topic de, pues, que Madrid pasa hambre, Madrid, Madrid pasa hambre, o sea, una de las comunidades autónomas con más renta per cápita, pasa hambre. Comunidad autónoma, pues, que no están cerrando todos los locales como están haciendo en otros sitios, pasa hambre. O sea, precisamente, ahí, claro, como gobierna el PP, pues, pasan hambre, el hambre de los demás sitios, no importa lo más mínimo. Como vecinos de Madrid forran de platos una sede municipal para reclamar ayuda contra el hambre, o sea, pidiendo paguitas, porque, yo qué sé, piden paguitas y eso. Y qué mal, pobrecitos, o sea, todos los progres, el PSOE y tal, diciendo, pues, eso, que en Madrid pasa hambre y tal. ¿Sabéis lo que está haciendo también el PSOE? ¿Sabéis de qué se queja tan bien? Bien, este comunicado me ha flipado. De verdad, este comunicado, no sé yo, como alguien, como alguien se lo puede ocurrir hacer una barbaridad así. O sea, esto es el PSOE. Y el PSOE ha escrito. El PSOE de Almendralejo lamenta, vamos a ver el lamento del PSOE de Almendralejo, que Vox haya convocado una recogida de alimentos para esta tarde. El PSOE de Almendralejo lamenta que Vox haya convocado una recogida de alimentos para esta tarde. En serio, os lo voy a repetir otra vez más, porque yo sé que no lo estáis asimilando. Que a mí a veces me pasa, yo veo una noticia y digo, esto debe ser broma, debe ser mundo today y tal. Esto va, en serio. El PSOE de Almendralejo lamenta que Vox haya convocado una recogida de alimentos, por lo visto, que pues para esta tarde, y sacar con ella rédito político de la situación de necesidad y vulnerabilidad que algunas familias están padeciendo. O sea, manifestaciones y tal, para conseguir apoyo político, para minar el gobierno del PP y tal, eso está bien. Pero hacer algo efectivo, que es recoger alimento, y no pagarlo con los impuestos. No, no, o sea, que la gente done voluntariamente. Eso está muy mal. Madre mía. Una convocatoria que casualmente ha aprovechado la asociación Provida, llamando a colaborar, donando alimentos en el mismo día. O sea, que una asociación se ha animado y ha donado comida. Qué cosa más horrible. Mientras hay un trending topic de Madrid pasa hambre. O sea, mientras se están quejando del hambre, es que me he encontrado las cosas el mismo día. O sea, esto es alucinante. ¿Qué más da que esa asociación sea Provida, Pro lo que sea? O sea, comida. O sea, comida, ¿sabes? En el mismo sitio día y hora que la formación de Abascal, ha organizado un acto claramente político. Además, para ello ha utilizado a los centros educativos y ampas de Almendralejo, abusando de su solidaridad, buen hacer y compromiso con las causas sociales. ¿Será que los del PSOE jamás utilizan estos sitios para meter propaganda de la suya? O sea, ve que nunca he charlas feministas en colegios ni nada. ¡Qué va! ¡Para nada! Por cierto, sígueme en Twitch para los directos. Es que te estás perdiendo los directos. Tú, sé que tú, sé que tú no me estás siguiendo en Twitch. Abajo en la descripción, en el momento de refijado, te dejo el link para los directos que no hago aquí, porque no los hago aquí, pues los hago allí. Sígueme. Y además sígueme en este canal. O sea, ya estás viendo esto, seguro que te interesa y tal. Sígueme en este canal, que está muy guay, está entretenido aquí. Esperaos, esperaos que quiero volver, que igual ha pasado desaparecido. Quiero volver a leer una cosa. El PSOE de Almendralejo lamenta que Vox haya convocado una recogida de alimentos. Es que esa frase me gusta mucho. ¿Cómo? Como unos tíos del PSOE han dicho, vamos a escribir esto, vamos a poner, vamos, venga, vamos a poner esto. ¿Y por cuántas manos ahora ha pasado esto? ¿Y cuántos vistos buenos tiene esto? O sea, esto no creo que sea el tío de Twitter, el tío que maneja la red social y tal, que lo haya escrito él para sus cosas. Eso solamente ha pasado por muchas manos. Pues bueno, que Vox y Provida hayan anunciado de forma unilateral una recogida de alimentos sin el visto bueno ni estando consensuada con la plataforma solidaria. Espera, espera, ¿tienen que pedir permiso a la plataforma solidaria? O sea, es una sociedad, ¿qué es eso? ¿Una ONG? O sea, solamente la plataforma solidaria puede pedir comida. No lo entiendo. ¿Provoca el cansancio? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué se cansan? ¿Por qué se está pidiendo comida? ¿Provoca el cansancio y la no colaboración de los almendrengenses? Almendrengenses, sí. ¿Cuándo llega el momento de la gran recogida de Navidad? Ah, o sea, que como se lo han dado ya ahora... No hagáis nada. ¿Ni se os ocurra? ¿Ni se os ocurra? ¿Hacer nada solidario? Porque es que cuando lo montemos nosotros, habrá menos para nosotros. No lo entiendo, no lo entiendo. O sea, que el rédito político y todo eso, pues lo quieres tú. Y con ello sacar el rédito político de la situación de necesidad. O sea, que quieres sacar el rédito político de la situación de necesidad tú. Uh, en esa otra recogida de Navidad, ¿no? O sea, que no quieres que se recoja ahora para llevarte el rédito político tú. ¡Qué huevazos! Pero ¿cómo tienen los huevos tan gordos? Es que, es que me alucina. Es que, es que no puede ser. Y que sí, que se repartirá entre todas las personas que más lo necesitan. Y a quién, o sea, desconocemos a quién o quién irá destinado a los alimentos que hoy se donen. Pues, a lo mismo, ¿no? A quien lo necesite, ¿no? O sea, si lo hacen ellos, sí que nosotros sí. Ellos, igual se lo reparten entre ellos. Igual se hacen una merienda ahí, to' guapa, en la serie de Vox. ¡Qué huevazos! ¿No? O sea, cómo les mola la solidaridad a la izquierda, ¿no? Pero, pero el que no la haga, o sea, ¿y solidaridad sí o no? O sea, ¿en qué quedamos? Solidaridad sí, solidaridad no. O sea, o sea, solidaridad sí, pero cuando lo haces tú. Y para promocionarte tú. Bueno. Los socialistas de Almendralejo lamentan profundamente que se alimenta a los pobres. La izquierda no quiere que los pobres se alimenten, o sea, las donaciones. Los socialistas de Almendralejo lamentan profundamente que la extrema derecha confunda limosna con justicia social, igualdad de oportunidades y lucha contra la pobreza que defiende legítimamente del PSOE en esta ciudad. Espera, ¿que defiende legítimamente del PSOE? No, o sea, que... ¿Por qué escribís siempre mal las cosas? Que defiende legítimamente el PSOE en esta localidad. Pero, o sea, si tú lo haces tú, si tú recoges alimentos, si tú lo recoges, es justicia social, igualdad de oportunidades, y lucha contra la pobreza. Y es legítimo, además. O sea, es legítimo. Pero si lo hace Vox, es limosna. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Uno está recogiendo comida, el otro está recogiendo comida. Es lo mismo. Pero si lo hace el PSOE, pues es justicia social chupi guay, ultra power. Y si lo hace la extrema derecha, porque es extrema derecha por lo visto, es solo limosna. ¡Qué huevazos! ¡De verdad! ¿Cómo puede ser esto? Pero bueno, sí, 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 sí. Pues tienen este doble discurso, este doble pensar, de si lo hace Vox está mal, voy a hacer yo exactamente lo mismo. Pero cuando yo haga exactamente eso, estará muy bien. ¡Ojo la firma! ¡Ojo la firma! ¡Que me ha flipado! Aquí en pequeñito. Esperad. Si lo podéis leer, ahí, ahí pone abajo, Almendralejo, 13 de noviembre de 2020. O sea, eso es la firma. O sea, está firma. Esto está escrito por el propio Almendralejo, el propio pueblo. Está firma. O sea, normalmente ahí se pone que lo ha hecho, ¿no? Porque... O sea, no. No está. O sea, no hay más. No hay más. Esto es un comunicado del propio Almendralejo. Ellos son Almendralejo. Solo ellos son Almendralejo. Pero bueno, hasta aquel vídeo, espero que te haya gustado. Si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colaboran en Patreon, colaboran en Paypal, o hazte miembro del canal en el botón de unirse. O si no, dale me gusta, comparte, habla de esto a quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, puedes suscribirte aquí, que no estaría mal que así, que le haces a Muguri con ese click. O si no, verás más vídeos aquí, a ver si te comienza alguno y luego... Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta. ¡Qué huevazos!